Redoble de tambores, sonidos de guerra, temblores en los borbones, a mi nadie me destierra. He vuelto para que se expanda, una revolución sin miedo, con mis tropas a mi espalda, mi corazón hay fuego. La calle y las aceras son mis campos de batalla, acepto mi mando cualquiera que venga y me muestre en gallas. No sueles pedirle a la vida las pruebas que te ponen tu cara, ahora estoy listo para lo que sea, veremos que dicen mañana. La calle y las aceras son mis campos de batalla, no hay lugar en mis ejércitos para el hombre que falla. Mi muralla que resista nuestra valentía, me llaman canalla, yo me llamo sangre fría. Que nos llore el cielo lo que no lo hará el asfalto, que la tierra seque su llanto para este asalto. Lanzo toda mi caballería al frente, un día para dominar todo mi continente. Tengo miedo pero finjo, debo parecer frío, cuando venga el enemigo, ha de verme convencido. Jamás pensé en llegar a ser pilar para los míos, pero una vez que lo he sido no les fallaré, sería un burrito. No hay más espera, quieto solo crece el riesgo, entiendo mis fronteras por cada vida que sesgo. Orden de ataque, combate, los enemigos me temen, ronda de bombas en tromba que se subten. Si fuera solo una persona podría permitirme darme por vencido, pero no es así, ¿no? Debo enfrentarme a mi destino, lo más probable es que no gane, pero es lo mismo. Nadie podrá decir que me rendí, estoy listo. Mi golpe final, el toque de gracia, vamos hacia el frente por mí, por Francia. Siento la fragancia, las mieles de la victoria, mi sitio en la gloria para reescribir la historia. Los gigantes también caen, Goliat, llámame David ahí. Dirán que fue por mi patria, pero fue por mí. ¿Crees que el currículum vence batallas? Pues así, aquí dibujo una línea y de ahí no podrás seguir. Barricadas con cadáveres, desorden, blancos que se desmoronan y misericordes. Destellos de luz que fulminan a mi guardia y derrotado debo abandonar mi paz. Vamos, mi fe la vaso en mis aliados, yo soy tan grande como la gente que lucha a mi lado. Tengo la suerte del estudiante cuando ha estudiado, tiré la moneda al aire y cayó de canto. Gano.